Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla Que bien te ves, te adelanto, no me importa quien ser Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te rompo un besito, a ver que no has conmigo Que diría si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y la regla es que goces Si te falto el respeto y lo concurso al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez A ver en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente A ver, a ver, permíteme apreciar tu desnudo Si quiero, no le late, que este martín y calmará tu timidez Y una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te rompo un besito, a ver que no has conmigo Que diría si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y la regla es que goces Si te falto el respeto y lo concurso al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez A ver en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente Si te parece prudente esta propuesta indecente